La Bim Bomba Que se va a dar inicio al banderazo de obra del Puente Subterráneo que principalmente va a beneficiar a la Escuela Primaria Niños Héroes turno matutino y a la Escuela Primaria General turno vespertino Agustín Melgar. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Cipriano Chávez Pedraza presidente municipal de Ixviquilpan Hidalgo, nuestro municipio, para el cual les pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el delegado municipal de Ixviquilpan Hidalgo Martínez Estudillo. Y pues respaldando este gran evento tenemos la presencia de varios de mis compañeros del honorable ayuntamiento. Se encuentra con nosotros el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz, secretario general de gobierno. Les pido un fuerte aplauso para él. Juan David nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, a cada uno de ustedes. Antes que nada quiero agradecerles su apoyo, su presencia. Porque para mí es un gusto que estén aquí con nosotros porque gestionar obras y todo esto no ha sido nada fácil. Y por eso a las personas que nos acercaron se los agradezco de corazón. Porque ellos saben cómo se bajan los recursos, los trabajos. Y por eso estamos aquí. Antes que nada, quiero agradecerle al señor presidente. Quiero agradecerle al señor presidente y a todas las personas del ayuntamiento que están con él. Porque antes que nada, quiero que todos les demos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso porque sí se lo merecen. Pero creo que esto viene a resolver de una mejor manera el problema que padecemos. De verdad, muchísimas gracias. Y pues a nombre de todos mis niños y todos mis compañeros, hijos, les pido un fuerte aplauso para el presidente, para el delegado y para toda la... Fondo de Compensaciones Municipal 2012. 2012 y fue autorizada bajo la modalidad de administración directa. Esto quiere decir que la presidencia municipal será la responsable técnica, legal y administrativamente de ejecutar la obra. Esta obra tendrá un costo de 868 mil 774 pesos con 74 centavos. Sí, sin incluir, es decir, no incluimos en esta parte, porque así fue también una sugerencia a la aportación del servicio. Va a ser una obra absorbida enteramente por la administración municipal. Muy buenos días, vecinos, vecinas de la comunidad de San Nicolás. Igualmente, a los padres de familia, que también vienen de otras comunidades. A la directora maestra, gracias por recibirnos esta mañana. A los profesores, a todo el personal docente y administrativo de esta institución. Delegado municipal, el señor David Martínez. Vamos a construir un puente que permita pasar con toda tranquilidad. Ahora ya no hay justificación para que pasen por la calle. Van a pasar por abajo, por el puente diseñado para que todas las personas podamos transitar ahí. Ya sea para la iglesia, para la escuela o para este caso, para los que van a sus casas en este lugar o para la delegación. Puedan pasar sin ningún problema. Sobre todo, a los delegados que estuvieron insistentes en que esta obra se tenía que realizar. Y ahí está entonces. Creo que estamos cumpliendo con nuestros compromisos que le hicimos al pueblo de Ixmiquilpan. Nos falta cuatro años y sabemos que vamos a transformar Ixmiquilpan. Porque ese es el compromiso que nos hemos hecho como funcionarios, como personas. Y vemos todas las posibilidades que en los próximos cuatro años Ixmiquilpan va a ser otro. Va a tener una imagen distinta, una imagen bonita para que la gente que viene a visitarnos se queden aquí a visitarnos con agrado. Que dejen esa derrama económica que tanto necesitan las familias. Pásale por favor, Brandon. Él es un atleta de alto rendimiento. Es un atleta de alto rendimiento. Tres, tres, para iniciar. Una, dos, tres. ¡Es un atleta de alto rendimiento!